San Pancho Noticias Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y Guardia Nacional, se llevó a cabo desde las primeras horas de este 20 de octubre en la colonia Lázaro Cárdenas, debido al reporte de un artefacto aparentemente explosivo, en las calles Agapito Ramírez y 18 de marzo. La colonia quedó acordonada impidiendo el paso de vehículos y peatones hasta que arriben las unidades especializadas, se prohibió la salida de los domicilios así como el comercio en la zona. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias